Este, si va uno basando del mismo surco y la yunta siempre las usaban los que vienen tendidas. Yo hacía la yunta que se vinieran solas al yubu, se metieran solos a la carreta y rayar bien derechito. Me gustó, porque tengo familiares que como que parezca que no son muy familiares, pero les copié mucho. Porque papá fue hijo de una madrastra y esa madrastra tiene muchos familiares de León. Y esas gentes, el apellido era de León. Y esas gentes vienen inteligentes para manzar yuntonas, para pegar yuntonas de bremos y meterlos a la carreta y todo. Entonces yo les aprendía. Y la gente que me miraba decía, no, pues cuando no, pues trae de esas gentes de León. Y no, pues yo soy Tamer Rodríguez, pero me gustaba mucho aprender mucho de lo que miraba. Oye, por cierto, la escuela, ¿cómo te fue en la escuela? Pues en la escuela era muy bueno para los bailables y comedias y para recreo y un desayuno de chocolate que daban con galletas. Ese te salió muy bien, era tu especialidad. No, porque para contar y todo me enseñé en el billar. El comediante del pueblo, tú no estás haciendo un personaje, no, sino así eres, eres natural, así platicas tus tallas, tus chistes. ¿Te acuerdas de Chichas? Sí, ¿cómo no? Hace poquito tuve con el hijo de él, me mandó a hablar el hijo de él porque me recordaba a su apá. Es cierto que lo veías en la tele. Sí, ya, sí, ¿cómo no? Pero ahorita ya no, ¿verdad? Sí, ahorita ya no, pero me acuerdo cuando lo miraba y ahorita yo ya, este, también mucha gente me dice que le doy mucho aire a él. Y me falta nomás saber darle la vuelta a los ojos, pero pues ¿cuándo? Pues si están arremachados. Pues si los tienes chiquitos. Pues como echándoles un aceitito. Yo también estoy como el japonesito, dicen que, dice, platicaba papá también que un matrimonio, se casaron y fueron de luna de miel a Japón. Muy bien. Oiga, pues cuando vinieron a los nueve meses y días, tuvo la señora también un niño. Oiga, pues el papá bien preocupado porque lo llevaba con el doctor, que porque los ojitos vienen arremachados, no se le miraban los tomatitos, nomás las rayas, así. Oiga, doctor, ¿y si habrá esperanzas de que mi hijito abra los ojos? Y la esposa le daba hasta un dinerito al doctor para que no, para que no se rajara. Y no, hasta que el doctor ya no aguantó, porque llegaba el papá bien preocupado. Oiga, doctor, ¿y cómo ve? Dijo, si hay esperanzas de que mi hijo abra los ojos, hasta que no aguantó más, le dijo el doctor. Oiga, dijo, el que debe de abril los es usted, dijo, el niño es japonés. No es otro, no es mexicano. Se vino de Japón, se vino de Japón en la luna de miel. Y entonces sí los abrió el señor, ¿no? Sí, y entonces sí. Abrió los ojos, sí. Empezó a pelar como Jaime Maussan. Ah, no, no, no. Y dijo, carajo, dijo, con razón, dijo, yo le notaba que yo era vivo. Marcianos y todo, vio el señor en ese momento. Y bueno, amigo. Oye, y ahí en el rancho, hablando de marcianos. No me cuiden de completamente nada, dice, cuídense mi hijo de un vivo. Ese es el señor. Y los vivos son los bien carajos. Ah, que ahorita se me vino a la mente también, de cuando, así como que me dice que soy honesto, que eso debo de darle las gracias a mamá. Porque cuando yo era sembrador, este, me alcancé a robar dos billetes de a diez. De esos que estaba una mujer así con un velito así alrededor de la cara. Este, bien bonitos los billetes. Los únicos dos que había en el cajón. Este, me robé dos billetes de a diez. Este, no, me poscausa esos dos billetes de a diez. Este, tuve que hacerme muerto de a mentiras para que mamá no me matara de a veras. Porque le dio tanto coraje que me robara esos dos billetes de a diez. Oye, pero ¿cómo lo hiciste para zafarte de esa bronca? No, pues, este, con esa golpiza que me dio mamá y me enfrentó así a una virgen y que le pidiera perdón y que le jurara ya nunca volverlo a hacer. Este, y no me oía que papá decía, ya déjalo, hombre. Y ya déjalo. Este, no, porque quiero que se le quite esa maña. Y no, pues, gracias a mamá. No me la quitó de a tiro, pero me la amenoró bastante. ¿Qué dijo? Pues si no es gripa, ¿verdad? Pues no es gripa. No, no, todavía, todavía la tentacioncita. Pero me acuerdo de la mierda. A ver, déjame hablar con la cartera porque... Pilo ya anda amenazando aquí, a ver, todos estamos completamente... Antonio Aguilar, Antonio Aguilar dice en una canción que cuando está abierto un cajón hasta el más honrado pierde. Pues claro. Apenas que está cerrado. Sí, pues... Sí, pues... Sí, pues... Y por ver, no es el cajón al abierto. Pues estaba cerrado, nomás que yo lo abrí. Ahí estaba el problema. Oye, Pilo. Reconocértelo y hay que compartir los valores que tú representas y que tú lo estás llevando a cabo para todo el público que conozca un poquito de cómo somos el verdadero regimontano. No hay que después nos hacen choteo, que somos jodos y otras cosas. No, ese es otro choteo. Sí, no, lo que hacemos es cuidar el dinero. Así es. Y hay que cuidarlo porque dice mamá que cualquier sonso puede ganar dinero, pero que no cualquier sonso sabe cuidarlo. Eso. Sí, hay que ganarlo y cuidarlo también. Y hay que trabajar mucho. Ah, que ahí en Montemorelos en un Oxxo entré a ponerle un saldito a un teléfono a una hermana y le dije a la muchacha, oiga, ¿sí me hace el favor de ponerle saldo a este número de Telcel? Y entonces dijo, ah, dicen que no es muy bueno decir marca. Oiga, sí, y entonces dijo, dijo la muchacha, oiga, pues todas las mañanas hemos tenido el sistema caído. Y empezó a picarle los números y vi yo que empezó a hacer la muchacha así. Así es que no, con su cabeza. Y le dije yo, fíjese que me gusta para que no se vaya a poder, le dije, porque cómo me gustaría que me hubieran hecho mejor así, le dije yo así. Con la cabeza así, así entiendo. Y dijo, oiga, dijo, ¿cómo se ve que usted siempre vive de muy buen humor? Pues claro. Le dije, fíjese, le dije, eso es que traigo nomás los 50 para el saldo. Y luego, gracias por estar aquí. Así nos despedimos, cuando te presente. Mañana.